Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y mi gente, en este vídeo os traigo como conseguir el poder nuevo que tenemos, la arma mítica de Magneto Ahora mostraré su ubicación, pero antes que nada, si eres nuevo aquí en mi canal, suscríbete Que de esta forma ayudarás muchísimo a que mi canal siga creciendo y lleguemos a los 400.000 suscriptores Y por cierto, cuando salga la skin de Wolverine, la nueva de Arma X, recuerda siempre aquí en la tienda de objetos tener el código sin sangre para comprar esa skin o comprar cualquier otra cosilla Así que chicos, con el código sin sangre y bueno, vamos a conseguir este objeto Bien chicos, en dominio de duelista vamos a poder encontrar siempre lo que viene siendo el poder de Magneto, ¿vale? Porque aquí se encuentra el personaje para que nos lo venda, justamente en esta ubicación Ahí podéis ver que nos lo vende, solamente tiene uno disponible y es un objeto raro, no es mítico O sea que lo podemos encontrar por muchas zonas del mapa ¿Vale? O sea, realmente sale bastante por todos los juegos, mirad como podéis ver, sale bastante por todos los juegos No solamente lo podemos conseguir aquí Y imagino que no tendrá su versión mítica ni nada, simplemente pues esto es lo que tenemos Así que bueno, nos vale para completar ya la misión Que está bastante bien ¿Y cómo funciona este poder? Bueno, pues ahí lo podéis lanzar, objetos Con el normal y luego también en principio podemos elevarnos Bueno, este es para protegernos, con el escudo Y luego no sé si habrá algún botón especial o algo Que nos permita volar En principio no, esto solo debería dar dos botones Pero hay una misión que nos dice que mantengamos en el aire Que imagino que será saltando directamente con el equipado, ¿vale? Así por ejemplo, ¿vale? O sea, así, mientras que saltáis y tal Es como mejor se puede hacer esta misión Y nada, pues estos son los dos poderes ¿Qué os parece el poder de magneto? ¿Os gusta o no os gusta? Es una versión rara, o sea, no es mítico ni nada Así que supongo que no está tan roto como debería parecer, ¿vale? A los coches les hace muchísimo daño Y este era igual que atrayese básicamente a los vehículos Y todas las cosas que pusen de metal, la verdad Y este es el daño que guía a lo que vienen siendo los jugadores, ¿vale? 95, que está bastante bien O sea, nada más 95 de daño Va a ser una arma rara, ¿vale? Sí, se pueden proteger también bastante bien ellos Pero no va nada, nada mal el arma, la verdad Pero bueno, nada más gente Si te ha gustado el vídeo, reventa tu pedazo de like Y sobre todo, código sin sangre Chao, chao